...de quedar con la selección a nivel con las PASO, pero no a nivel de coyuntura, sino a nivel estratégico. Cuando yo veo Cladín se me revuelve el estómago, y hay mucha gente que se ve a Cladín, y en el estómago les surge miel, se sabe fácil. Ahora, el tema es que el diario que uno elige y que a uno, entre comillas, le hace la cabeza tomando la postura de Sarlo en la discusión con 678 que decía que no incidía tanto, el diario que uno elige en realidad tiene que ver con la ideología de uno. El diario carga ideología, pero no determina ideología, es decir, agudiza la ideología que de manera consciente o inconsciente estaba en uno. Entonces, uno cuando llega al diario ya viene con una tendencia. Entonces, Altuzer hablaba de los aparatos ideológicos, y la educación no será un aparatos ideológicos. Ahora, cuando el chino llega al colegio, llega a los dos años, llega a la escuela escolar, ya viene de una familia, y va a colegios privados, va a colegios públicos, y Altuzer, digamos, el aparato ideológico que omitió es el aparato animal. El aparato animal es la familia, en el sentido, familia tiene todos los seres vivientes, el chico ya llega con una placa de modelos de identificación del padre, del padre, del hermanito, cuando llega al colegio, ya llega con una tendencia además de la carga propia. Ahora, es decirle, la ideología al chico le llega con la pasión, no le llega con el argumento. Vieron que no podemos argumentar con la otra línea, y después cuando la otra línea intenta argumentar contra nosotros, nosotros inmediatamente, como buenos abogados de las causas que somos, sacamos argumentos como para ganar, no como para pensar. Entonces, ¿de qué manera se podría remediar esto? Que es una de las preguntas que nos llaman la ordenación de filosofía. A mí se me ocurrió una idea para Tara, porque permanece a una comisión, que se atreve a dilatar, que es la siguiente. El Estado aporta a instituciones, a colegios privados, subvenciones como para que los sectores medios puedan ir, le aporta subvenciones a la iglesia, en fin. Sería muy interesante entonces que la educación pública, sobre todo en los primeros años, sea una educación de excelencia, que supere a la educación privada. O sea, parte de esos recursos que van a subvencionar la educación privada, que vayan a la educación pública, que la educación pública sea el objeto del deseo, como lo es la Universidad Nacional de Buenos Aires en general. Porque se sabe que el mayor nivel está en la UBA, que en las demás universidades es conveniente por las presiones, pero no por el nivel. Entonces, ¿de qué manera se podría neutralizar esa pasión? Bueno, primero, que la educación estatal, la primaria, la preescolar y la secundaria sea de excelencia como para que la gente de recursos quiera ir. Segundo, que los que se inscriban ahí no sea solamente por los vecinos. Que una parte sean los vecinos, es decir, que una parte sea el sector social que corresponde y otra parte sean los sectores humildes. Que en el colegio se mezclen sectores de clase diferente para que a través de la pasión se pueda incidir en ese sentimiento que lo lleva humo a ser o gorila o de la causa nacional. Digamos, se imaginan que en la coyuntura, es muy difícil pensar eso, pero si nosotros pensamos que Carrillo en 7, 8 años modificó toda la estructura sanitaria del país y dio salud a los sectores bajos, nosotros apostamos a 10 años más. En menos, en mucho menos de 10 años, se podría modificar la estructura educativa como para que en el colegio público pasen los colegios y los colegios. Nada más.